Hace frío, estoy solito Hace tiempo que no veo tu culito Medio joven, ahora me siento un tontito Mi corazón roto porque no estoy contigo Hace frío, estoy solito Hace tiempo que no veo tu culito Medio joven, ahora me siento un tontito Mi corazón roto porque no estoy contigo Cora roto, Cora roto, Moni llega y no lo noto Enamorado de sus ojos, una teja en los anteojos Tengo el monito dos mojos, gastando morados en frente de todos Ofreciendo la polo, los shots de como, mi mamá orgullosa me dio en el cocoro Me dio en el cocoro, me dio en la cabeza cupido Te odio por bepearme de ella Estaba solito contando beso ellas Pero ahora simplemente no la saco de mi cabeza Su booty se mueve que fresa, los labios sabor a cereza No puedo olvidarme de ella, quisiera nunca conocerla Quisiera nunca conocerla, no quiero ver a esa perra Mi corazón está vacío porque tú lo hiciste mierda Quisiera nunca conocerla, no quiero ver a esa perra Mi corazón está vacío porque tú lo hiciste mierda Yeah, yeah, yeah Mi corazón está vacío porque tú lo hiciste mierda Hace frío, estoy solito Hace tiempo que no veo tu culito Me dio joya, ahora me siento un tontito Mi corazón roto porque no estoy contigo Hace frío, estoy solito Hace tiempo que no veo tu culito Me dio joya, ahora me siento un tontito Mi corazón roto porque no estoy contigo Digo Digo